a usted no les ha pasado que muchas veces tienen familiares que se aprovechan de usted que a punta de que tú me amas y yo te amo se la pasan abusando de ti y que de alguna manera por más que tú des cosas por más que tú entregues cosas estos familiares si un día no les dice le dices que no entonces te dicen egoísta te dicen malo te dicen que eres culpa te hacen sentir culpable te ha pasado hablemos de eso como están les habla alberto barra arroba sicuvir en redes sociales psicólogo clínico venezolano si lamentablemente tenemos familias y muchas veces tenemos esa familia abusadora que está con nosotros por interés que empieza a utilizarnos desde el punto de vista económico o también emocional esos vampiros emocionales digo así porque te chupan la sangre del cuello este vampiros emocionales que de alguna forma lo único para lo que te buscan es cuando lo necesitan si tenemos familiares así y tú sabes lo que es peor que muchas veces esos familiares nosotros los amamos profundamente porque son hijos son padres son hermanos y señor y abusan de nosotros abusan porque entonces dónde está el abuso dónde veo yo el abuso yo veo el abuso en que te piden cosas verdad entonces tú se las da tú se las da porque tú los quieres tú los amas son tu familia te pide más cosas tú solo vuelves a dar tu agarra y le das che y toma yo te doy todo mi amor y todo lo que necesite toma un día te vuelve te piden algo y tú dices no puedo puede ser que no puedas en serio o dice no quiero o dice x cualquier excusa pero que no le vas a dar entonces pero tú eres malo tú eres malo como es posible como es posible que no me vas a ayudar como es posible que tú no vas a prestarme esa plata como es por y entonces empiezan a hacerte sentir mal pero es que tú que me dejas solo sola este que yo no puedo que hay que sin tu ayuda yo no imagínate tú te lo pasa ayudándolo pasa todo toda la cosa en eso y entonces cuando no lo hace al mal eres tú allí es cuando yo pienso que está manipulando allí es donde yo pienso que están utilizando porque cuando una persona ama a la otra no la hace sentir mal cuando una persona ama a la otra no lo utiliza no lo usa cuando una persona ama a la otra sabe que hay límites sabe que esas ayudas o esas cosas no pueden ser permanente ni todo el tiempo cuando una persona ama a la otra tiene consideración en consecuencia nosotros tenemos que estar muy claro cuándo es abuso y cuándo no porque nos colocan a nosotros los abusados en una posición sumamente negativa porque porque entonces te colocan en la posición de tener que decir que no te colocan en la posición de tener que decir no mira no te puedo prestar dinero no te voy a prestar tal cosa no puedo ayudarte con esto no puedo hacer tal cosa ok y entonces te colocan a ti en esa posición porque te piden y piden y piden y piden y piden y parece un alambique de peticiones ok entonces en ese sentido son ellos los que te colocan a ti en una posición negativa en una posición incómoda eso también es falta de amor eso también es desconsideración y eso también es manipulación que debemos hacer oye hay que hablarlo hay que hablarlo directo porque el cañón como iba yo así directo hay que decirle mira vale pero ya basta porque tú me has pedido mil cosas chicos yo te he ayudado y yo te he hecho mil cosas y me estás sacando las cosas si te las estoy sacando te las estoy sacando porque es que tú no tienes paco en la miseria o sea tu pueblo puro pedí 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 tengo que sacarte las cosas que me has dicho bueno porque uno no debe sacar lo que uno ha dicho bueno pero entonces uno lo que no debes abusar a el retruque verdad uno tiene que defenderse uno tiene que saber defenderse dialécticamente y saber cuáles son los argumentos que uno tiene que decir en consecuencia hay que tener límite y ese límite se lo tenemos que decir a las personas así sean nuestros familiares más cercanos los que más queremos los que más amamos y también hay que evitar sentirse culpable porque porque si tú has ayudado si tú has dado si tú has entregado lo mejor de ti no te tienes que sentir culpable cuando dices que no no te tienes que sentir culpable cuando pones un límite no te tienes que sentir culpable cuando dices no a la manipulación no te puedes sentir culpable por ser una persona que tiene fronteras relacionadas a las cosas que puede dar que puede otorgar que puede prestar así que la culpa por ahí no vale por una parte entonces poner límite y por otra parte dejar la culpa porque no tiene ningún sentido si te aman desde que lo ponen condicional si te aman van a respetarte si te aman van a entender que lo están haciendo mal si te aman van a asumir que han cometido un error y si no entonces el problema no es ese el problema es el amor el problema tiene que ver con otras situaciones que seguramente hablaremos en otro vídeo pero menos mal que ese no es la mayoría de los casos la mayoría de los casos tiene que ver con el hecho de la gente necesita tener límites y que uno le diga cuáles son esos límites en ese sentido cuando lo aprenden la cosa empieza a caminar mejor la cosa empieza a fluir mejor así que tienes que tener la valentía la estructura de personalidad de saber decir hasta aquí nos trajo el río ya no puedo seguir en esto y no me va a hacer sentir culpable y quiero que asumas que hay límites que no se deben romper te invitamos a visitar nuestra página web www.psicovivirinternacional.com y disfruta de todo lo especial que alberto barradas junto con su equipo ha preparado para ti recuerda www.psicovivirinternacional.com 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 www.psicovivirinternacional.com